Buenas noches a todos y todas, queridos colegas, artistas, listores, maestros, maestras. Pues esta es una noche de celebración, de congratularnos porque ustedes son pues ese gran campo de cultivo, esa gran tierra fértil que tiene Bogotá. Quería recordar un poco en tiempos en que hemos estado trabajando en las políticas culturales y en la renovación de las políticas culturales, puesto que el marco de política cultural 2004-2016 llegará a su término una convención, pero un trabajo muy importante de organización en torno a estas convenciones que tenemos los seres humanos. Llegará a este marco, se dio por término el año 2016, una década. Hemos estado viendo que hemos cumplido en muchos de los propósitos, en muchos de los lineamientos se ha venido trabajando. No hay indicadores, no hay cifras, pero sabemos que la ciudad ha trabajado en el conjunto de las dimensiones, los procesos, los ejes de esta política 2004-2016. Trabajando en esta política volvemos a considerar qué es la cultura. La cultura en el siglo XIX para los grandes filósofos europeos era el cultivo de sí mismo, esa manera de ir desarrollándose, ir trabajando su subjetividad. Con el tiempo, la cultura es más un asunto de lo común. Ayer en la Cátedra de Políticas Culturales tuvimos unas conferencias muy interesantes sobre la relación de lo público con los bienes comunes y cómo la cultura se inserta dentro de esos dos conceptos, esa dicotomía. Y en eso de lo algo que tenemos en común aparece que el sujeto de la cultura es la comunidad, es lo que nos genera comunidad. Esa comunidad tiene una etimología, nos contaba ayer el filósofo, de la palabra munus, con munus o in munus. Entonces, ese comunus, munus, es una deuda, un don, un legado, pero también una responsabilidad, una tarea. Y es en ese doble sentido que poníamos el acento, que es la cultura. Por una parte, legado, por otra parte, tarea por hacer. Por una parte, memoria, por otra parte, creación. Ustedes aquí, los que venimos a honrar, a festejar esta noche con esta velada, preparada por nuestros colegas del IDART, después nuestros colegas de la Secretaría de Cultura, de la Fundación Gilberto Alzatea Bendaño, del IDERED, que también ya tiene procesos de fomento. Pues esta velada es para celebrar ese movimiento, esa dialéctica que hay en eso que es, a lo que nosotros nos entregamos, que es la cultura. Vamos a celebrarlo a ustedes, grandes maestros, maestros que han trabajado toda una vida, y maestros nuevos, jóvenes, en germen, que están en las localidades. Bogotá Humana, y con todas las instituciones que hemos trabajado con nuestro sector, hemos buscado preservar el programa de estímulos, a pesar de que tiene críticas, y las reconocemos. Hemos buscado también ver cómo optimizamos, no solamente aumentando los recursos y abriendo las posibilidades a nuevas prácticas, nuevas maneras de hacer de la sociedad en la cultura, sino también que hemos buscado a que este derecho, que es un derecho consagrado por la Constitución, el de fomentar la cultura, el de apoyar los artistas, y trabajar artistas, gestores, promotores, en su tarea. Y hemos buscado flexibilizar algunas de estas estrategias, para que no sean, como algunos dicen, una lotería, para que no se repita año a año de manera desorganizada, sino que sea muy consciente el hecho de que haya continuidad en los procesos. Entonces, hemos buscado llegar al territorio, hemos focalizado algunos de los estímulos también en aquellos territorios que son los donde realmente no logramos encontrar premios, becas, estímulos, y esta estrategia ha permitido que algunos de ustedes estén aquí compartiendo llegados de territorios generalmente vulnerables, estigmatizados por temas de seguridad, y donde estamos llegando también con otras secretarías, hábitat, gobierno, salud, integración. La Secretaría de Cultura, el sector cultura en general, ha crecido en esta administración para ser también, no solamente un asunto de bellas artes, no solamente un asunto de eventos puntuales, como nos dijeron ayer en el Consejo. Los eventos no los estigmatizamos, son el producto de procesos, procesos a lo largo de todo el año. Entonces, pues, en este crecimiento, permítanme decirles que estamos, en general, orgullosos, orgullosos de haber cumplido con una tarea, con un equipo maravilloso, conocedor de su sector, y creemos también que la tarea por delante es muy grande. Entonces, pues, esperamos que nuestra función en Bogotá Humana, con sus logros en la formación, en la democracia cultural, al llevar y poner en contacto desde la primera infancia las prácticas artísticas, las prácticas culturales, al reforzar el trabajo de la educación, integrando el arte, la cultura y el deporte en la vida diaria de los niños, en su educación, y así haciendo valer la Ley General de Educación y las proclamas del Nobel García Márquez, que es de hace más de 20 años. Con ese cumplimiento, creemos haber hecho avanzar en la superación de la segregación cultural en nuestra ciudad. Hoy, pues, la descentralización en Usme. Abriremos todavía, en los próximos días, me informa Santiago Trujillo, que abriremos el clan número 21 con su domo y estaremos, pues, celebrando que Edartes está en 20, con 21 clanes en 16 localidades ya, en proximidad, como las bibliotecas, como las casas de cultura, avanzando en estar más cerca, más descentralizados. Hemos también estimulado a nuestros alcaldes con el premio de la gestión cultural admirable local. En fin, muchas ejecutorías, trabajo, pero también mucho por hacer. Tengan por seguro que estaremos con ustedes, ahora del lado de la sociedad civil, trabajando por este sector, porque somos gente de la cultura, gente del sector cultura. Entonces, en esta nuestra noche, pues, prepararnos para los cambios, prepararnos para nuevas administraciones, saber empoderar mucho nuestra participación y darles a ustedes mucho nuestra gratitud como equipo, saludar a los equipos que prepararon esta noche, saludar a ustedes, que son los protagonistas, y decirles que ha sido para mí un honor estar aquí al lado del alcalde Gustavo Petro, en la Bogotá Humana, buscando pluralismo de ideas, disensos, buscando nuevas fronteras, y pensar también que la cultura no es solamente un asunto de derechos, sino de libertades. Darles muchas gracias a ustedes, el público al que nos debemos, los artistas, nuestro sector, los gestores, nuestro sector. Muchas, muchas gracias. Aplausos